El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y el presidente de Afanas Sanlúcar, Chipiona Rota Trebujena, Antonio Fernández, han firmado hoy el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Sanlúcar mantendrá la colaboración con Afanas un año más, con una aportación para manutención, mantenimiento y actividades, contribuyendo a que la entidad pueda seguir desarrollando sus fines en los cinco centros que gestiona, con más de un centenar de trabajadores y en los que se atienda más de 200 personas con discapacidad de diversas edades, de Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena, por lo que da cobertura a toda la costa noroeste. Sus usuarios son personas con discapacidad intelectual, dependientes o no, discapacidad psíquica, temporal o permanente, personas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual en educación básica de 6 a 16 años o en formación profesional de aprendizaje de tareas de 16 a 21, con programas especializados para niños con parálisis cerebral y autismo y personas con una discapacidad tan grave que precisen de la ayuda de una persona para realizar actividades de la vida diaria y no puedan ser asistidos en su medio familiar. La unidad de estancia diurna, los abuelos Manuel y Luis, el Centro Ocupacional Comarcal La Jara, la Residencia de Adultos Las Descalzas, el Centro Comarcal de Educación Especial Virgen del Pilar y Virgen de la Caridad ofrecen diferentes servicios como atención psicológica, orientación familiar, fisioterapia, talleres, actividades lúdicas, todas ellas dirigidas a procurar que puedan motivar a estos usuarios hacia diferentes tareas o actividades individualizadas, la integración sociolaboral de los usuarios y conseguir la autorrealización y satisfacción de cada usuario en el desarrollo de su actividad. Declarada de utilidad pública e interés social, el Ayuntamiento de Sanlúcar concedió en 2011 a Afanas la insignia de oro de la ciudad al mérito por la educación e integración social. Gracias. Gracias. Gracias.